Contrataciones de bandas, solo las mejores Hay de llorar, hay de sufrir y de buscarte Ay amor, ya lo nuestro terminó, ya no queda explicación Yo me pierdo en un instante Por una mujer que fuiste tú y siempre será La mujer de mi vida, mi niña consentida Por una mujer que llevo tu nombre en donde estés Siempre serás mi vida, y ese eterno amor El que nunca se olvida Ay ojitos Tu destructora Me han dado tantas, tantas ganas Hay de llorar, hay de sufrir y de buscarte Ay amor, ya lo nuestro terminó, hoy no encuentro solución Yo me pierdo en un instante Por una mujer que fuiste tú y siempre será La mujer de mi vida, mi niña consentida Por una mujer que llevo tu nombre en donde estés Siempre serás mi vida, y ese eterno amor El que nunca se olvida Y aquí está lo tuyo, chiquitita Y aquí está lo tuyo, chiquitita Y aquí está lo tuyo, chiquitita Y ese que nunca se olvida Y aquí está lo tuyo, chiquitita